A ver, la ahorita va a venir, va a abrirla. ¿Cuál es el día? ¿Ya? Una menor de cuatro años que quedó encerrada junto a una mujer que la cuidaba dentro de un salón de belleza en la zona de la ramada. Fueron rescatadas por los bomberos, después de permanecer toda la noche y casi todo el día, sin poder salir y sin comer nada. La señora que estaba a cargo de la niña y que accidentalmente se hubieran encerrado, que están desde anoche, ellos han pasado la noche aquí adentro, han dormido. Y, bueno, ahorita lo que se manifiesta es que estuvieran sin comer durante casi todo el día, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es dejar, no dejar a niños, ¿no?, a menores de edad, porque ya sea de manera accidental o tal vez en su inocencia, los niños agarran y terminan encerrándose solos. Según testigos, la niña y la mujer estuvieron adentro del salón porque la dueña y madre de la pequeña les pidió que se quedaran a cuidar. Es así que pegan los candados por dentro sin tener la llave para abrirlos. Porque no había, no tenían cómo abrir la puerta. Han estado bregando, así no vamos a... Con herramientas especiales, bomberos de la policía acudió al lugar y después de algunos minutos, la pequeña y su acompañante pudieron salir del interior del salón de belleza. La información que se tiene es que la mamá se hubiera ido a celebrar algún cumpleaños, alguna fiesta, ¿no? Eso, y lo había dejado a ellos y le había pedido que cierren la tienda, pero ellos lo aseguraron con candado y entonces ya no podían salir. Y sobre este tema tenemos información en vivo. Wendy Roca se encuentra en el lugar de los hechos. ¿Apareció la mamá, Wendy? Gabriela, exactamente apareció la mamá, pero quiero mostrarles este momento. Estamos en las afueras del salón de belleza, donde estaba encerrada la niña a cargo de una niñera. Bomberos el día de ayer violentaron a persiana. Ustedes estaban observando, hicieron un agujero donde pudieron observar a la niña que estaba acostada con la persona que estaba cuidándola, que es la niñera. Esta es la zona La Ramada, este es un lugar donde, bueno, hay varios negocios, todos con persianas, y justamente la niñera se encontraba con esta menor de cuatro años, justamente porque la mamá la había dejado a cargo para poder cuidarla el sábado por la noche. Quiero conversar, por favor, en este momento con la mamá. Ella ya apareció, la niña está presente aquí, por favor. Buenos días, señora. Cuéntenos, por favor, ¿por qué dejó a la niña? ¿En qué momento usted se fue del salón? ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, buenos días. En primer lugar, es un malentendido que hubo por el lapso de seis horas que mi niña estuvo con la niñera. Se quedó con la niñera. Lo que la niñera hizo es poner el candado y apretarlo y asegurarse ella por dentro. Lo que yo le indiqué es que cierre la persiana para que ella esté más segura, pero que le dije que no era que ella se asegura, entonces ella me entendió mal. Yo le dije, y no es desde el sábado, es por el lapso de la mañana que yo salí para hacer un trabajo que tenía que cimbar y maquillar a una señora. Señora, entonces la niña con la niñera, ¿estuvieron toda la noche encerradas desde el salón? No, 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 no. Fue el día, del día domingo. ¿Dónde pasaron la noche su hija? Disculpe, ¿dónde pasó la noche su hija la noche del sábado, si no estaba aquí? Aquí conmigo, aquí. ¿Usted no salió a ningún lado la noche del sábado? Yo salí, 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 pero después regresé, entonces han estado conmigo. En el día es lo que, en el día lo que esto pasó, fue en el día. Señora, ¿usted no se comunicó con la niñera por teléfono quizás para saber del estado de su hija? No, yo sabía que mi niña está bien, pues no, porque está con una persona responsable, tampoco la niñera no es una persona menor, es una persona ya mayorcita, ¿no? Señora, ¿a usted no le preocupaba quizás que su hija esté sin alimentación, sin algo que pueda tomar? No. Porque estaba la niña desde la noche hasta el día siguiente, 5, 4 de la tarde, que los bomberos tuvieron que violentar este lugar. ¿A usted no le preocupaba esta situación, que su hija está sin comer, señora? No, la niña, aquí yo tengo una heladera, ahí en la heladera ella tiene su leche, tiene las frutas, tiene yogur, ella tiene, que sin comer, que ella ya está, no. Y la niñera tenía dinero para hacer la compra de un almuerzo o algo así. Pero sí, señora, tenían dinero pero tampoco tenían cómo salir, exacto. Porque ese era el accidente. Ahora, entonces, ¿por qué la niña, su hija con la niñera, gritaban en el lugar para poder salir sin que tenían alimentos? La niñera no gritó en ningún momento, la que gritó y dijo que quería salir era mi niña, y por eso los vecinos se percataron y llamaron a los bomberos. Muchas gracias, muchas gracias, señora. Tenemos informado que la Defensoría de la Niñez el día de mañana ha citado a la señora para poder llevar este caso a cargo y ver qué es lo que puede pasar en las próximas horas. La mamá apareció, está aquí, la niña también está presente. Y me imagino que la FEDCB va a tomar acciones legales en este caso.